Hola gente de Chilaclips exquisitos, en esta ocasión a propósito de la última película de Mad Max vamos a hablar de eso en lo que se inspiró el director George Miller el transporte público, combis, micros, peceras, rutas, camiones, metro así es, una carrera desesperada entre la vida y la muerte en la cual no sabes si ya estás en el mundo de Mad Max Jean-Claude Van Damme en Ganar o Morir a punto de caer a un abismo, la imprudencia del conductor mientras tanto en Perú, God a perro, ve allá anduviéramos, tanto pibas como pibes, si supiéramos valorar el amor de verdad allá anduviéramos, ese sí es amor de verdad para empezar, este es el transporte público en México, esta imagen no es real, normalmente aquí en México el transporte público es seguro de hecho, no dejan entrar a más de 10 personas para que todos vayamos cómodos para que todo vaya seguro es bien sabido que los criminales respetan y evitan robar dentro del transporte entonces, vamos a empezar con mi anécdota yo estaba en la línea rosa, que es la línea 1 del metro es una línea que se super atasca aquella vez ya estábamos así apretadísimos o sea, no nos podíamos dar ni un paso entonces yo tuve la hermosa suerte de que al lado mío había un carnal de una secta así como miro a Homero Simpson mira Bart, un loquito así, y el wey carnal, es que tú sabes qué hay dentro de los átomos los quarks no, pero, ¿qué hay dentro de los quarks? no, no sabemos, no hay nada es la cosa más pequeña que existe allá adentro está el alma, wey allá adentro está el alma, te lo juro, wey ajá, es que wey ¿tú sabes lo que es el espíritu? dije, bueno, pues el espíritu viene mucho de esta idea griega del aliento, del último aliento de ahí viene la idea del alma también ya empiezo a hacer ahí un desglose todo tonto histórico de las diferentes concepciones del espíritu y wey o sea, pero pero hablo así del espíritu, de verdad dije, ¿cómo sabes qué es el de verdad? oh, chinga el sal, wey, casi dice lo chinga o sea, las energías el espíritu es energía la energía es lo más fundamental reitero, yo no me podía mover ni un paso de ahí estaba tan apretado que mi trasero era capaz de leer el acta de nacimiento que estaba guardado en un folde de plástico morado que el de la señora que venía atrás de mí o sea, así yo estaba así ya capaz así de pegado estábamos y le digo, ¿cuál es la energía? porque solo hay cuatro energías fundamentales en el universo gravedad, electromagnetismo, nuclear débil, nuclear fuerte y el wey pues la nuclear la nuclear fuerte ha de ser sí, pero todo es energía, carnal entonces te voy a pasar un panfleto y yo así de ah, no, gracias, no creo no, pero es que wey se puede creer y así 10 minutos de esa mierda y de repente cuando creí que ya no podía empeorar de ninguna manera su grupito se ponen a tocar, wey ah, la, 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 la la pandereta el banjo digo, la bandolina un wey logró tener un tamborcito así y empezaron a cantar y con eso ese wey con eso se salvó porque ya nomás veía que ya estaba harto pero su secta lo obligaba a seguirme choreando y seguirme diciendo que las energías y demás y se pusieron a cantar ahí al lado 7 minutos de diversión de pura canción yo sí estoy cansado jefe cansado total que ya salimos me descomprimí y sobreviví gente el pedo es esto cuando se les acerque alguien con esas mamadas el mejor modo es ser incrédulo así absolutamente incrédulo porque esas personas para seguirte echando su choro se basan en que tú deseas ser amable de que más bien más que amable es este vicio que tenemos los mexicanos y muchos latinos que es el de creer que es muy rudo es muy cruel no ser excesivamente amable con el otro como cuando alguien se te acerca paletas de 5 pesos quieres paleta de 5 pesos le dices no por favor pero como que no quieres wey ten paleta de 5 pesos es que disculpe por favor lo siento no pues que no no es mi intención dañarle atacarle espero no presentar una gran enfrenta a usted ni a nadie ni dañar su honor pero no puedo aceptar su oferta así wey o sea no decimos eso pero si es como perdón perdón pero no o sea hasta cuando un wey llega y dame 5 pesos así nada más dame dinero wey o sea ni siquiera por favor dame dinero perdón pero no traigo o sea por qué chingados te tienes que excusar por qué carajos tienes que explicar de otra manera disculpe espero no tenga a mal que en este momento me niega su petición ocurre que derivado de mis diligencias y de los mandados que he tenido que realizar en este pesado día no he podido acceder a fondos a liquidez ya será para la otra no o sea solamente no no y cuando haces eso los weyes se encabronan justamente la otra vez les contaron esa anécdota de que estábamos comiendo y llegó un wey vendiéndonos mazapanes y yo así de pues no traigo cambio no quiero mazapanes y le dije no se le dijo no y este wey se puso acá todo pinche violento hasta me hizo así con el puño me lo puso aquí al lado y así de y así de ah ey es si te van a llegar con estas sectas o este tipo de mierdas es responder serio y todo simplemente de manera muy negativa me acuerdo que a mi abuelito que en paz descanse llegaban y lo chingaban los domingos otros días y no sé si mi abuelo los trolleaba o que de verdad quería debatir o se aburría porque si era algo así como y tú y tú como sabes que dios existe ah pues es que mira él está en todo lado sí pero dónde está cómo dónde lo ves pues no necesitas verlo no entonces no existe así wey se ponía hasta que los hartaba tanto que durante tres años nos daban trato premium nos marcaban la casa y ya no volvían a pasar wey ya cuando falleció mi abuelo volvieron a pasar entonces sí fue así como es que la energía fundamental cuál de las energías fundamentales y me imagino que ese wey ha de ver en los cinco minutos que le importó mi existencia de haber sido ay pinche mamón wey o sea neta cuánto te costaba unirte a mi secta wey abandonar tu vida dejar de estudiar donar todas tus pertenencias a mi agrupación wey pinche mamón y una vez me encontré al Pennywise en el metro como nadie me iba a creer le saqué foto oye pero perra fotaza o sea este wey se aventó ocho horas editando o este wey es este Gong Carguay o como se llaman estos directores tan chingones tan bonitos verdad es el Tarantino no es que wey que bonita se ve la foto y no lo sé si te creo si te creo que es el Pennywise pobre Pennywise ya ya no le alcanza para teletransportarse todos flotan todos flotan y por eso se metía a la coladera no porque viajara por las tuberías sino para agarrar más rápido el metro en combi subimos a un puente vehicular al wey de la combi iba rápido y se estrelló contra el muro de contención se asomó por donde se pasa el pasaje y nos preguntó ¿todos están bien? nadie dijo nada le subió a su música y siguió la ruta como si nada todos nos quedamos así animal planet al extremo estamos ante uno de los personajes más increíbles probablemente el ser que podría sobrevivir a la guerra nuclear así como en Fallout el conductor temerario de transporte público wey es que esa gente es como inmortal es como Terminator de que agarra choca la combi explota y tú dices wey no es posible que nadie sobreviva y nada más sale así wey de repente sale el wey así taran tan taran taran tan taran y el wey ah chingada madre se me rompió mi camiseta se me quemó me va a meter una chinga mi vieja en mi casa ay pero estoy bien pindejo se los digo porque eso de todos están bien ah ni pedo déjale subo nada más reventé nada más me va a salir como en 18 mil bolas la reparación no pasa nada ahorita me echo una tecatito mientras voy manejando ah se me baja ni pedo wey ni pedo no pasa nada aquí no pasó nada hijo ve esta quemadura al tercer grado no más hijo eso que que el cuello lo tengo dislocado manejo así wey wey yo te lo juro yo llegué a ver estos de las combis el chalán con el espejo agarrándolo sacando la mano para que tuviera espejo retrovisor este como se llama espejo lateral del lado que iba el chalán no es que es que era diablo esa gente es demasiado poderosa jaja los que van a zambartolo justamente una vez en la prepa mi combi se quedó atascada y así sin avisar una combi se nos pegó por detrás de la camioneta empujó la nuestra se rompieron los vidrios y todo el chofer no avisó nada y cuando el video de atrás se rompió dijo híjole pues recordense para que no se corten se los digo wey estos cabrones son estos weyes son como los ex men mutantes nivel omega ustedes no lo saben pero george miller el director y escritor de mad max vino a ecatepec vino a a transitarla lópez portillo durante dos días y con eso le bastó para decir es que ya ya está ya está wey varias escenas de hecho se grabaron simplemente montando una cámara en el tablero de una combi vía de las flores san bartolo parque residencial cuacalco y ya está wey o sea es que no había necesidad de hacerle más ni editar la muerte y la destrucción fueron absolutamente reales imágenes del c5 en la película que no mad max se filmó completa en el catepec lo más raro que me pasó fue una vez que en un camión y en la parte de atrás unos cholos o gente acá medio malandre iban pisteando y jugando cartas pero pop twist es que no era baraja o poker sino que era yugio que pido wey el cholo que perdió será enviado al tenebroso reino de catepec mi estimado chukipoy si pierdes serás enviado al reino de las sombras y ya pierde yugio ah no que raro sigo aquí porque mi alma no se ha desvanecido no seas tonto chukipoy y llega y nada más le da un pasaje un pasaje de turiestar etn a ecatepec ese es el reino de las sombras otra cosa aquí gente discúlpenme pero yo en este momento quiero declararme portavoz un humilde portavoz de la humanidad para preguntarle a la gente que hace transporte público ¿por qué wey? ¿por qué las combis y las micros el ambiente que quieren para que viajemos dos o cuatro horas dentro de ellos tiene que ser parecido al de un antro culero un bar de mala muerte wey porque o sea yo no entiendo por qué el de la combi de repente dice híjole wey ¿sabes cómo me sentiría bien cómodo manejando esta combi? así que parezca como que venden cerveza que sabe a mi a dos wey así que huela como si oliera cigarro como si en cualquier momento me fueran a apuñalar wey y entonces hacen lo siguiente ojo ojo agarran ponen todo azul y la luz hacia arriba aquí o sea la pinche luz está así de baja y es todo azul y van poniendo las cumbias más malditas más destructivas más las cumbias más chimbas que te puedas imaginar wey o sea vas así y esta madre se va meciendo o sea yo se los juro una cantidad ridícula de veces estuve a punto de vomitar llegué a me llegó a sangrar la nariz por el estrés visual que te causa porque aparte es un están en el punto exacto en el que no ves bien se ve como borroso o sea está la luz pero ves borroso puedes tener a tu amigo así que le esté dando la luz en la cara y no lo ves bien entonces este streamers y gente de combis poner luces a lo pendejo poner luces a los pendejo porque ah wey se ve bien chingón si o no se ve bien chingón así y nada y el pedo es que luego los ojetes hay quienes sueldan no sé bloquean las ventanas para que no importa que te estés asando te estés muriendo no puedas abrirlas los rayos ultraviolenta entrando y luego los weyes que ponen lámpara negra que tienen que ser rayos ultravioleta ya llegas ya llegas con la piel toda quemada los ojos todos lastimados este gamers y conductores de combis meterle luces a tu máquina porque según así va más rápido se siente como si estar en un tugurio si ustedes quieren vivir la depresiva experiencia de ir a un bar de mala muerte a un tugurio pero sin ir a uno de ellos vayan a una combi viajen de vez en cuando ahí y tarde o temprano les va a tocar el clásico señor bien deprimido que se va echando su tonalla y va hablando puras mamadas es que es que mi vieja vale pura chingada es que ya no me quieren en mi casa y así como está la luz así como en este momento me estás viendo así vas y luego vas con el meneo de repente la ocasional si pasas dos pasajes aquí en el muñeco de fierro y luego las rolas que va a poner ahí el señor el gran varón cuando el tirano mandó es una experiencia sin igual gente es que yo yo creo que por esto los white sikans buscan sustancias buscan todo tipo de elementos que destruyan tus neuronas y te hagan entrar en estados alterados de conciencia porque no saben lo fácil que es pasar a un estado de conciencia alterado de perder completamente la cordura artificial viajando una hora en combi diario dos así es batman me acabo de deshacer del comisionado gordon en un poco tiempo estará tan loco como yo que le hiciste guasón donde está le pagué un pasaje en combi a la lagunilla no eso es inhumano imagínate ir triste con esas luces y con canciones de los temerarios no es que ya ni siquiera son los temerarios luego son bandas así como los yonics los bríos cuisillos mil heridas mil heridas y ya después cuando empiezan acá con rod levario con bostik que por cierto muy banda muy recomendada ya te ponen este barco azul que es una rola que es con saxofón que es acá la jiribía acá la vida bohemia entonces ya de repente yo gente yo se los diré no hay cama no hay cama más perra cómoda es que en serio tú puedes pagar 100 mil dólares por la mejor cama del mundo relleno de pluma de ganso de lo que tú quieras con masajeadores tú pero ese la punta cromado y sabes qué jamás vas a dormir tan rico como cuando te duermes bien jetón en el camión en la combi es que de repente aunque vayas así güey es que no se duerme tan rico tan sabroso no quieres que termine el viaje más porque de repente como que te vas despertando y vas escuchando dos segundos de canción y como que la escuchas y te vuelves a dormir y ya estás en la siguiente canción no y luego hay otro nivel todavía más extremo o sea son como los apex predators apex predators of the ambience animal planet al extremo oh my god is that no that can be oh dios no puede ser así es estamos ante el depredador alfa de los de los conductores de transporte público son los que ya no traen la bocina y el bafle reventando las bocinas son los güeyes que tienen una pantalla plasma o dos o tres pantallas plasma y están poniendo videos de sonideros o sea ni siquiera se escucha la rola porque está escuchándose la rola toda mal grabada y aparte la está interrumpiendo el sonidero saludos a la agonía a y entonces saludos a los martines que no le pega la cumbia y a los bríos y así güey o sea ni se escucha ni se entiende neta no sabes que estás escuchando tu ventana aquí al lado no te puedes ni recargar porque va vibrando o sea yo me pregunto ¿quién es güey? me imagino allá al Jaime Altosano diciendo es que es que la mejor manera de hacer una mezcla de audio es que los graves te revienten el oído ¿entiendes? es que las ventanas tienen que ir tronando de esa manera aprenderás a escuchar la música de una manera más armónica así güey o sea te lo juro así y aparte esos güeyes están en otro en otro nivel de la existencia porque el chalán les va sirviendo esperemos no sea alcohol pero les va sirviendo y estos güey van así manejando y aparte la palanca de velocidades es como un pinche cetro así enorme y esos güeyes hasta se engalanan cuando hacen un camión chichichichich wey tocan en bucle la canción del zapato y la que suena como omni el zapato el zapato quítate el zapato vuélvetelo a poner una vez el camión iba atascado y la gente de pie en un tope el chofer se frenó muy brusco y una señora que estaba de pie Se fue a estampar en el parabrisas tan duro que lo rompió Tuvimos que bajar y cambiarnos de camión Porque llegó protección civil a atender a la señora Es que güey, te lo juro, son unos temerarios Es Fury Road, así ¡Es mi momento! ¡Llegaré al Valhalla! O sea, güey, te lo juro Se ha visto a Immortan Joe Atascado en el tráfico de la bandera Que se arma ahí en la López Portillo Me imagino la gente de Mérida Al menos cuando yo fui allá Se manejaba muy bonito Muy tranquilo, entonces la gente de Mérida así como ¿De qué está hablando este bellaco? No, no me sale el acento Así que, ¿de qué estará hablando este mentecato? ¿Por qué razón habría de ocurrir eso? Adrián, tienes que recordarlo El zapato El zapato O sea, siempre que ustedes se sientan mal Acuérdense de el zapato Yo ya tenía como 8 años y me tenía que regresar De la primaria a mi casa en una combi La combi chocó y me pegué en la frente Me asusté mucho y el chofer nos bajó en otro lugar Y nos regresó el dinero Pero una señora me pagó otro pasaje Y me sobo A mí me tocó subir a un bus sin frenos Tenías que pedir parada Uno o dos calles antes Donde querías bajar Para no alejarte Porque el conductor se le iba bajando La velocidad de poco a poco Nunca supe si los frenos fallaron A medio viaje Viaje o si mantenía funcionando la unidad Híjole, le falla Al conductor le fallaba la parada Yo solo lo digo así Le fallaba la parada El acto de parar Le fallaba Ya en serio Gente, yo me acuerdo que cuando vi la película Destino Final Está chida, me gustó Pero no le haya mucho sentido Yo creo que los mexicanos Cuando vimos Destino Final No le hallamos mucho sentido Porque es como Pues es un día normal En esta película De repente el protagonista Veía así Un tornillito zafado Una pintura medio oída Así Y eso era el augurio De que se acercaba la muerte De que iba a pasar un horrible accidente Y acá en México es como Eso es normal A mí me tocó viajar en combis O en camiones Que luego no tenían ni suelo O sea, había agujeros Donde podías ver la calle El piso pasando bajo tus pies O las puertas luego no cerraban O incluso no había timbre Entonces tenías que gritar O pegarle a la pared Decía Pégale al techo Para que haga la parada Entonces en este caso Eso de que Güey No tenía ni frenos No, sí tenía frenos Pero ya muy desgastados Porque significaba Que tardaba mucho en frenar Ya sin frenos Pues hazle como quieras Pero no frenas ¿Me entiendes? Ni bajando la velocidad Mientras esté Mientras tengas un poquito de inercia Y un poquito de ángulo Vas a seguirte moviendo Siempre me pregunté ¿Cómo la hace esa gente Que se baja el camino en marcha Y caminando y no se caen? Pues es que tienes que bajar corriendo Es una habilidad que adquieres En el estado de México Es mágico Es como cuando los pollitos Que su mamá pollita Los avienta Y aprendes a volar Es un proceso mágico Así como Mufasa Es un ciclo sin fin Que nos llama a todos Básicamente Si tú no aprendes A bajarte a la primera En movimiento Pues te mueres Y ya O sea Por eso El poblador medio Del estado de México Ha desarrollado Esa capacidad O sea Es que ya es como Tu evolución No, es horrible Sí, es muy peligroso Tristemente Ha habido gente Que ha fallecido Por eso Sobre todo Gente adulta O sea Ya cuando ya estás grande Aunque le sepas Pues ya estás grande El bus iba medio vacío Y era época electoral Una tarde de verano Justo cuando nos paramos En rojo Todos vimos como fueron Los chicos Hacían campaña electoral Regalando helados El conductor miró Por el retrovisor A todos y dijo ¿Quieren helado? Todo el mundo Como si fuéramos niños De primaria Y gritamos Sí Abrió la puerta del bus Subieron los chicos Nos regalaron helado a todos Incluido al conductor Lo sentí muy bonito a todos Ya que permitió saltarse Las reglas Para regalarnos un bonito día El hombre es bueno Todavía puedo sentir Esperanza en la humanidad Y empieza a sonar What I've done Así Optimus Prime Los humanos Aunque imperfectos Tienen cosas buenas Y empieza a sonar What I've done Escena de Escena de un atardecer I've raised myself Na 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 Así wey También un sujeto Que se subió Al vagón de mujeres En el metro Y comenzó a contar Una fábula De deshacerse De cosas materiales Mi hermano Ya me había advertido Sobre él Básicamente un asalto silencioso Así que me bajé En la siguiente estación Ah hijos de la No es que está jodido Como hay unos Que van asaltando Así de No es que hay que deshacerse Lo que tenemos Y se agarran Y te abrazan Y verdad que sí hay que deshacerse Y pues te gana el miedo Te gana el miedo Y sobre todo Con gente impresionable O a veces Si traen pico No traen con que Chale wey Una vez saliendo De beber unas chelitas Con los amigos Me regresé En combi en mi casa En la cual venían Uno de los universitarios Bebiendo Preguntaron algo Y nadie les contestó Yo sí Me invitaron una lata Que sacaron de su mochila Como agradecimiento Oh wey Es que a veces Hay momentos mágicos O sea es que Así esto es México Bueno tal vez Tal vez estamos En una sociedad Potsapocalíptica Profundamente peligrosa Y jodida Pero las risas No faltaron ¿Por qué wey? Porque yo me acuerdo De que en una ocasión Perdóneme gente Yo era un absoluto pendejo O sea tengo que decirlos así Bueno Hace mucho tiempo Cuando estudiaba En la preparatoria Yo utilizaba Sacaba mi celular Y poníamos música Del celular Íbamos poniendo Rolas más o menos Tranquila Pero al final de cuentas Pues ya que lo observo En retrospectiva Pues ponía música Sin que me lo pidiera ¿No? ¿Me entienden? Nos iba poniendo Mi pinche música Y ahí los demás Pero derivado de eso En una ocasión Iba poniendo Inagada la vida ¿No? Una canción bonita De seis minutos Inagada la vida Bebé A lo que un señor Se nos queda viendo Así como los comentarios De YouTube De ¡Ay soy muy joven! Pero ya estoy escuchando Estas músicas Ja 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 Seguro que nací En la generación equivocada Bueno Algo así me pasó Ah no ma Es Inagada la vida De Iron Butterfly Así es Ah Y es la entera Y le hacemos Pues como Pues claro que sí Es la Es la Es la de 16 minutos Don Y el Don Pues con ese momento Estábamos acá bien relax Escuchándola Disfrutándola Y fue un momento Pues mágico Gente Fue para mí muy mágico Porque mientras el Don Todo emocionado ¿Verdad? De Ah no ma Estos morros pendejos Les gusta mi música Nosotros Este Íbamos Íbamos como de Ah que padre Toparnos con un señor Que le gusta Pero reitero Si ya no es algo Que haría en esta edad Porque Pues no mamen Neta no mamen Que eso es otro Especimen Que te encuentras En el pinche Transporte público Y es Animal Planet Al extremo En esta ocasión Presentamos a El DJ Del transporte público Güey Es que ¿No les ha pasado Que de repente Alguien grita Desesperado Un DJ Un DJ Rápido Necesito que pongan Música Sin mi consentimiento Necesito que pongan Piches canciones Que ni me interesan Necesito que alguien Me enseñe Nuevas canciones No A mí tampoco Pero supongo Que hay gente Que lo escucha Porque no falta No falta el güey Por cierto Ahí yo era con mi celular O sea nada más Con el celular No Hay güeyes Que llevan su bocina Y van poniendo Música No para vender discos No Solo la van poniendo Para chingar Y te van poniendo Ahí la selección 18 boleros de oro No güey Tú dijeras Te ponen Te ponen una selección De rolas O algo así No güey Siempre ponen Las pinches mismas canciones Que están de moda En tiktok Don't remind me Na 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 Y digo Por un momento Está bien Pero ya luego Empiezan con Cualquier pendejada Que está en tiktok De momento Entonces llega Mi compa Y luego No sé por qué Pero se sacan Los remixes Más pinches rancios Que le parece Samo Y empieza Barbos Tracy Y tú dices, ¿pero qué mierda acabo de escuchar? O sea, en serio, ¿qué mierda acabo de escuchar? Y así van, güey, peor. Que van escuchando sus pinches TikToks, Reels o videos de Facebook a todo volumen. Valiéndoles chingada. Y van, estaba el otro día aquí viajando y no más, güey. En serio. O sea, no sé, ahí vas escuchando. Los videos de Hasbulal, balazos ahí de... Entonces el patrón nos mandó pa' esto. Y así, güey, y tú... Es una experiencia mágica cuando tienes que aventarte mínimo dos horas de viaje. Y que vayan esos cabrones porque se te apaga el cerebro, güey. Ya llega un momento en el que tu cerebro por pura autopreservación dice... Energía crítica, energía crítica. Y así como Terminator... Y tú así... O sea, te apagas, güey, ya. Se te va el pedo. En serio, los audífonos deberían de ser considerados derecho universal. Porque sin ellos, güey, no te puedes escapar de esta gente, güey. Porque luego el pedo es que traen audífonos. Vienen escuchando sus pendejadas porque creen que a todos nos interesa ver su pinche TikTok. Su brillante algoritmo, güey. Me imagino que sería una cosa muy bonita que alguien escuche así Chilaclips. Y vaya en la combi mientras va escuchando esto en Chilaclips. Y es así. Saludos a toda la gente de la combi. Perdónenme. Neta. Saludos a toda la gente de la combi. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya casi llegan. No se preocupen. Llegamos todos chidos. Cuidado, doña Marta. La verdad, su esposo sí la anda engañando. Yo sé lo que le digo. Su secretaria no es tan cariñosa como él dice. No, ahí ya hay tiro, eh. Ya hay pedo. Bueno. Ahora sí, sigamos con el Chilaclips. No, yo así no. Imagínate. Inmediatamente empieza el momento sin contexto. No, toda la gente que viaja en combi son unos pendejos así. Todos los que viajan en transporte público son una pinche bola de pobretones, güey. Así. Y una vez se me olvidó los audífonos. Así que todos iban escuchando los Chilaclips. Ah, está bien. Se permite escuchar Chilaclips. Una vez me bajé en una parada antes porque me dio ganas de caminar. Y que no mames, voy viendo que la siguiente parada ahí estaba el camión. Y el pendejo chocó contra un poste. Y veo todos bajarse bien espantados. No mames, yo solo los veo así como el güey de Zuland. Güey, también entre estos personajes. Personajazos que tenemos en el transporte público. No falta. No falta el borrachito. Tristemente, güey. Uno creería... El borrachito oscila entre dos tipos de personas. O es el clásico Godín experto en ir cheleando. En ir borracheando. Ya sabes. Siempre va de traje. Ya se ve cansado. Pero saca así su cosaco de dos litros que quién sabe cómo se lo va a acabar. Trago. Sierra. Profesional. Luego está el universitario. Que de repente se siente muy cómico. Se siente... Acá... ¡Oh, wow! Hostia, tío, hostia, Manolo. Es que qué diversión. Y a la par que va tomando, va así como que cotorreando. ¿A poco? ¿A poco no, señora? Sí, cierto. Sí, no. Ah, no se haga. Ese era yo. Y no iba bebiendo, güey. Que lo pero de todo. No, luego íbamos con amigos. Y algún amigo sí sacaba su chela. Sí sacaba su tonayan, güey. Pero yo me unía ahí a pendejear, a platicar, güey. Entonces sí era así de... ¿A poco no, señora? Y luego sí le sacábamos una risa porque lo hacíamos en buen plan. No así como de... Yo, yo, yo. No así como de... A ver, la vamos a unir al espectáculo. Pero me doy cuenta que fui todo como un universitario más en ese sentido. Es... Bueno, los últimos dos especímenes es el universitario que no se controla. El güey que va tomando solo. Yo llegué a escuchar historias de parte, de viva voz de los propios borrachos diciendo... Güey, es que me mie, güey, en la combi. No me aguanté, güey. Y es como... No, güey. No, una cosa es ir de chistosito. Igual está mal. Pero, güey, ya hacer esas cosas, no. No... De hecho, a mí me tocó ver uno bien chistoso porque estaba aquí en la ventana y tan pedo que estaba, trató de sacar la cabeza para que la agarrara al aire, pero tan mal estaba que no se dio cuenta que había una ventana. Entonces, ¡pum! O sea, hizo así el movimiento bien rápido y... ¡Uy! ¡Ah, no ma! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah! Fue muy divertido, gente. Y el último es el clásico señor, el que tiene la mirada de las mil caguamas, que ya no sabes si está inconveniente desde antes, no tienes idea. El señor siempre está inconveniente. Una vez en el camión, cuando iba a la prepa, nos asaltaron y cuando llegaron a quitarme las cosas y todo el dinero, yo quedé en shock y le dije, triste al asaltante. ¿Y ahora cómo me voy a regresar a mi casa si no tengo dinero? Y el asaltante me contestó, agárrate pues, siete pesos. Hijo de su madre. Bueno, el güey tiene... Tiene principios, güey. Íbamos pocas personas en el camión y subió un vato todo monoso a vender mazapanes. Como nadie le compró, se enojó bien y que nos dice bien amenazante. ¡A ver, hijos de su pi! O me compran o se los va a cargar la chingada. Nos espantamos y el chofer le pidió que se calmara. El tipo no le hizo caso y siguió amenazándonos, así que el chofer tuvo que frenar para bajarlo a chingadazos. Una vez viajaba en el metro de CDMX. Era hora pico, hacía un chingo de calor y el metro iba deteniéndose por periodos muy largos. Yo iba sentado, pero igual el calor era insoportable. En la puerta había una señora con una mano en celular embobada y la otra mano en la puerta del metro. La señora literalmente iba en la pendeja y en un momento empieza a gritar que su dedo se había atorado. Seguíamos detenidos y el metro ya había durado más de 15 minutos así. Todos la volteamos a ver con cara de señora yacintese. Alguien dice que jale la mano y la saque de la puerta, que nadie iba a apretar el botón de emergencia. Otra persona cubre el botón para que nadie lo presione y dice, todos ya nos queremos ir de este infierno. Parecía una escena de locos. Total, un tercero le jala la mano a la señora y así la logra sacar. Su dedo. Fue muy rápido y al final la señora se fue maldiciéndonos a todos y quejándose. Sinceramente no sé si le pasó algo o solo era drama. Pues güey, o sea, finalmente esas cosas no cierran tan fuerte, pero sí te lastiman. Y el hecho de que todos, no mames, preferimos llegar antes que su pinche dedo, sí está muy culero. Pinche transporte público te vuelve, el transporte público te hace cosas, te hace un humano terrible, ¿me entiendes? Sí te envilece, por decirlo de un modo. Una señora que empezó a dar codazos y yo ni la había empujado. Una vez cuando estaba en secundaria e iba en el camión, yo era el único pasajero e íbamos en un tramo algo solo. En eso que el chofer se estaciona y se va a la parte de atrás del camión y se pone a orinar. Y después de eso procedió a trapear el camión con Fabuloso. ¿Qué? Otra anécdota que tengo fue en el metro. Un tipo se subió con un picayelos pronunciando el clásico, no les voy a mentir gente, la neta yo vengo saliendo del reclusorio y comenzó a picar el techo del vagón con todas sus fuerzas haciendo mucho ruido. Pensamos que nos iba a saltar, pero luego se metió el picayelos en la garganta dos o tres veces y nos dijo, ay, con lo que guste, cooperar, odios, intentos, manipulación psicológica. Ay, güey, no, es que cuando llegan con él, hacia el chile mi gente, ya se la saben, ya se la saben mi gente. Y tú dices, chinga, ya valió. O eso es lo que yo diría, si todavía le hiciera eso, no, ayúdenme a no volver a caer en esos pasos, eh, y se te sientan al lado y te abrazan. ¿Verdad? Ayúdenme, ayúdenme. No quieran que yo vuelva a caer en esos pasos y te piden dinero. Ay, tú sigas, no mames, güey. Es lo mismo, güey, o sea, literalmente me estás amenazando, me estás amedrentando. Sí, no, hay tantos modos, tantas modalidades. Yo llegué a escuchar hasta una de un güey pintado de payaso que se subía, les contaba dos o tres chistes culeros para que la gente se relajara, no guardara nada y de repente decía, qué culeros, no se van a reír, y los asaltaba. Procedí a asaltarlos. Yo por ese entonces me compré bolsitas que llevaba amarradas a los pies y ahí llevaba mi dinero. Del pinche miedo, o metía, si traía más de 200 pesos, los metía en mis zapatos. Mi celular siempre lo, me sentaba sobre él y traía un celular feo. Siempre, porque no, es que era, ya me habían asaltado varias veces. De hecho, me acuerdo que cuando me asaltaron, una de las tantas veces que me asaltaron en transporte público, nada más vi el revólver aquí al lado, ¿no? Porque se sentaron en la cabina del de la combi y yo iba pegado a la, pegado a la cabina. A ver, cabrones, cállense, ya damos. Y un güey me dice, ay, lo hubieras detenido, lo hubieras quitado la pistola y así, güey, tú estás mal. Es que hubieras peleado, güey. Le dije, mira, va, peleo. En el forcejeo dispara, te mata a ti. Y luego, ¿yo qué? Güey, no, esto no va a salir bien. Sí, es jodido perder tus pertenencias, pero si no tengo entrenamiento o si no estoy armado, es mejor no jugarle al chingón. Más porque no dejó de ser un morro caguin, o sea, todavía era un adolescente. Y este güey, pues, tiene bien agarrada el arma. Sí, no, es que, güey, también hay gente que ve muchos pinches TikToks de, oh, sí, güey, haces jujuja. Y se las quitas y se las volteas y los tuerces y le haces un RKO, música, la quejada. Y el you can see me, güey, así de rápido, así funciona. No, güey. De hecho, tanto así que el gobierno del Estado de México pone publicidad, pone publicidad muy, muy estúpida. Donde ponen, guarda tus pertenencias. No vayas mostrando que tienes esto ni lo otro. O sea, ese es su consejo de seguridad. No tener cosas. Ah, güey, infalible. Si no quieres que te roben, no tengas nada. No, mames. El Alfredo Adame. Así es, el golpe de dos pulgadas le destruye el corazón. Oh, no, de hecho, puedo, detengo la bala con los dientes, patada de bicicleta y ya está. Pero es ilegal. Yo no puedo hacerlo. Ah, güey. Hace años tomé un bus junto a mi curso. Íbamos todos a un cumpleaños a las afueras de la ciudad. El camino era por orillas de riscos y en un momento todos se pusieron a bailar. El chofer le subió el volumen a la música mientras se aceleraba. Todos se volvieron locos bailando mientras estábamos a punto de morir por desbarrancarnos. Eso me recuerda que estuve a punto de morirme hace como un año viajando a Cuernavaca. Es una autopista peligrosa porque hay unas curvas complejas y luego hay güeyes que van en carreritas, van echando carreritas de motos y suele haber muertes de eso. Bueno, ocurre que a un güey se le botó una llanta y estas llantas dan a tanta velocidad y son tan densas que son un proyectil y te pueden reventar el parabrisas. Y con el parabrisas reventado no ves nada, o sea, es muy peligroso y más esa velocidad. Entonces me acuerdo que iba el de la combi y de repente sale volando esa cosa y este güey así, toreto, así, a veces hay que tener fe. Así, can you see it, Tokyo, fast and furious. Da vuelta rapidísimo, esquiva. O sea, si nos hizo así de que nos dio el chingadasote, el latigazo. Y una señora se puso a gritar, ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Nos vas a matar, idiota! El señor no le dijo absolutamente nada. Así. Así, haciendo el mewing y dice, un verdadero hombre, nunca habla mal del pasaje. Y entonces fuimos nosotros los que de hecho le dijimos, señora, tranquilícese. De hecho, él nos salvó la vida. Este chofer es tan chingón que nos salvó la vida. Lo que él hizo sí fue brusco y violento, pero evitó algo que nos hubiera... Aquí nos desbarrancaba y nos moríamos. Y ahora, señora, ok, está bien. O sea, nadie le insultó. O sea, nadie fue de, a ver... ¡Ay, pinche señora! ¡No mames! Está bien... No, no, no. ¿Por qué no es normal, señora? No, no, no fue así de tranquilícese. O sea, también nosotros nos espantamos, pero... Desde aquí, desde los que pudimos ver el camino, este señor nos acaba de salvar. Es un chingón. Y ya al final, pues, todo muy lindo. La señora... Ay, muchas gracias, joven. Perdón, es que perdí el control. Y el señor así. Así él. Un verdadero hombre. Nunca hablaba. Un verdadero hombre. Nunca habla. O sea, este güey así, el chat super estoico. Asterix. La tercera vez que me asaltaron, me bolsé a una doña. Me di cuenta en cuanto me bajé y le iba a confrontar, pero se bajó otro güey y parecía que todavía los acompañaba otro más. Ah, sí, banda. Si alguien les dice, abrazos gratis, no lo acepten, güey. Te abracen y... Mira, no te vayas a pasar de pendejo. Dame dinero. Vivo en Mérida. Aquí nunca pasa lo de él. Bueno, gente, ya se la saben, pero un día se subió un payaso al transporte público de forma seria y agresiva. Dije lo anterior. Me cagué de verdad, pero para que lo diga. Ja, ja, no se agüite, gente. Solo es mi número cómico que les vengo a presentar. Y cuando digo payaso, no es porque el hombre se vistiera de payaso. Ay, güey. Chicuarotes. Más que una película, una realidad. ¿Ustedes aprendieron a dormirse de pie, güey? En el transporte público. No es tan difícil. Agarras, te agarras chido. Y después la cabeza la recargas aquí. O sea, no duermes tan chido, pero sí duermes. Se te va el pedo ya. O sea, mientras tengas algo en lo que recargarte y tengas un poquito de autocontrol, dormirte de pie es posible. Es una... ¿Es posible aprender ese poder? No de un Jedi. O en este caso, no de un Whitesican. ¿Has escuchado la tragedia... ¿Dart Plius, el mexiquense? Irónico. Le valía madres aventarse tres horas en transporte público para ver a sus amigos. Pero nadie lo iba a ver. Porque vivía en el Estado de México y allá está bien culero. Incluso para los Jedis y los Sith. ¿Yo podría aprender ese poder? Ay, güey. Sí, no, no, no. Ay, sí, ya agarras el pedo, güey. Neta, o sea, ya agarras el pedo. Ahí encuentras la iluminación porque la encuentras, güey. A chingadasos. Entré a un back room cuando me subía en Chabacaña y terminé en San Antonio Abad. Cuando yo siempre iba a Tasqueña porque allá estaba mi prepa. Nunca entendí cómo pasó eso. Sí, ya estaba en Shola y la siguiente estación era San Antonio Abad en lugar de Villa de Cortés. Güey, el metro es un gigantesco back room. Te pierdes. Es un no lugar. Es liminal. Luego huele a miados. Luego, luego. Y esto es una... No es una leyenda. Pero sí es una leyenda. Ustedes me entienden. En varias líneas. En las noches. El último vagón es para que la gente se dé placer. Es como que una especie de lenguaje de que ellos ya tienen de que... Si te subiste a este vagón es porque usted, mi estimado, ya desea, ¿verdad? Ya desea hacer la magia. Ya desea pasarla muy bien. Entonces, banda, muy de noche no se suban al último vagón. Por favor. Porque... Pues sí, luego ves a parejitas. O sea, puede que no te pase nada. O sea, puede que nadie te proponga nada. Pero sí te va a tocar que al lado de ti se estén dando. Y recio. Recio, recio con ganas. Fuerte. En serio. Yo mismo se los he comentado. Yo soy muy honesto con ustedes. Yo no voy a ponerme aquí de... Yo soy súper humilde, güey. Es que soy el señor humildad. Ja, ja, ja. Creo que ese es muy jodido. Creo que ese está... No, no me gusta. Mejor serles honestos. La verdad, me gusta viajar mucho en transporte público. Siempre que puedo lo hago. Pero derivado de mis experiencias en el transporte público... Derivado de mis experiencias en el transporte público... De todas las veces que me asaltaron. De todas las veces que hubo broncas, que me robaron y demás. Yo ya en este momento trato de no viajar en camión o en combi. Pero sí viajo en metrobús, metro, camino, este... Todo lo demás. Pero trato de evitar eso, güey. O sea, neta que prefiero caminar. Prefiero hacer... Agarrar taxi, Uber, lo que sea. Pero no agarrar esos, güey. Y se los digo así porque creo que la verdad... Y creo que todos estamos muy de acuerdo que el transporte público... En muchos lugares de México está muy mal. Está muy mal. Y la verdad, sí necesita ayuda en esta que mejore. Porque se necesita voluntad política sobre ello. Y se necesita presupuesto. Tristemente, está tan jodido el transporte público en muchos sentidos... Que hace que la gente desee viajar sí o sí en carro. Y que vea la gente considera el transporte público como un castigo por ser pobre. Entonces, ¿qué hacen, güey? Uno termina creyendo que eso es de pobres, que está mal. Pero luego la gente va a Europa, güey. Te das cuenta que allá se usa mucho el transporte público. Tren, tranvía, metro, bus. Te das cuenta que no. Que de hecho el transporte público para ciudades... Porque si vives en un entorno más rural o menos denso, poblacionalmente hablando... Pues, ay, sí, no vale tanto la pena. No es tan bueno. Pues dices, güey, la verdad es que... Chale, yo creía otra cosa. Es muy triste porque sí. Terminamos dejando muy de lado el transporte público. Y nos vale chingada que esté cada vez peor porque es como... Pues sí, güey, ¿pa' qué son pobres? Neta, ¿pa' qué no tienes dinero? ¿Pa' qué no te compras carro? Y no, no debería de ser así. No debería de ser un castigo no tener el dinero para un carro. Y es más, la bronca es que incluso cuando tienes carro, te igual te quedas ahí atrapado en el tráfico. Igual te asaltan. Pues no. Ustedes lo saben, un bus mueve 50 personas, un camión, máximo 2. Y el bus ocupa el espacio de máximo 4 carros. O sea, es brutal. Y el tren, el metro, el metro puede mover 200 personas. Y a ese no ocupa ningún carril. Entonces, no hay puntos de diferencia, gente. El transporte público tiene que cambiar y tenemos que prestar atención. Tú comprarte tu carro no es capaz de esta situación. Porque, güey, se satura la ciudad. En Estados Unidos tienen autopistas hasta de 12 carriles. Y siguen teniendo tráfico. No, la solución no es eso. La solución es que el transporte público sea tan seguro que cualquiera de nosotros pueda viajar en él cómodamente. Que sí, puedas tener tu carro. Claro, que lo tengas. Pero que, si no lo tienes, no es el pinche fin del mundo. Ajá, o sea, no es el fin del mundo si no tienes carro. Mientras que acá la situación es, si no tienes carro, es el fin del mundo. Y si lo tienes, igual te va de la chingada porque está todo saturado. Dice, hace unos años, mientras iba camino al trabajo, me pasó que ese güey con gorra del chompiras iba quejándose de lo mal que olía el transporte público mientras iba comiendo su olorosa comida y hablando con boca llena. Y nada más le faltó escupir comida al hablar. Güey, es que es real. El güey que se come su manguito y se va quejando del mundo. Es que, güey, no mames, pinche gente. Es que vale chingada. Hay todo charpeado. Pinche gente. Así con el huesito y todo. Es real, güey. Ustedes creían que no, pero es real. Nunca fue falso, güey. Era un documental. Ay, güey. Eso es muy normal porque a la gente le queda tan poco tiempo para desayunar y demás. Y luego solo venden que pozole, que cosas así. Yo he visto a gente comer pozole, tostadas, quesadillas, maruchan, chilaquiles, tortas. Los he visto comer hasta pollito. Así de que agarran la patita con la mano ya toda sucia y... Yéndose comiendo el pollito y yendo preparando el atún. Una cosa mágica, gente. Pero bueno, justamente en estos días, justo ayer que fui al hospital a que me hicieran el chequeo. Entonces yo iba bien relax en el metrobús. Y un cabrón, no sé, se sintió Mr. Fantastic. Estaba el otro tubo. Estaba el otro tubo para agarrarse hasta allá, hasta el mero fondo. Y el güey así... Y en esa pendejada que hizo... O sea, yo estoy así, tranquilo, y no es así. Se charpeó con toda mi baba el güey así... Para agarrarse del tubo y ni siquiera se agarró bien. Se tuvo que agarrar de otro lado. Y él todavía el güey así... Así como de... Ay, no mames, me llevé de... Me llené de baba de pendejo. Y yo así de... O sea, ni cómo quejarme. Aparte, el güey venía todo sudado. Chinga, o sea, no me pude tragar saliva ni nada. Me tuve que ir todo el viaje hasta que me pude lavar la boca. Traía pinche sabor asalado de tanto pinche sudor. Y yo así de... ¡Aaah! ¡Maldito seas, Estado de México! Y eso que estábamos en la Ciudad de México. Pero saludos a toda mi gente bonita del Estado de México. Mi gente latino. ¿Quién está en sauna? Un camión lleno a plena hora pico. Hay alguno que otro white sican que su anécdota es como... Güey, me subí al metro. Y iban poniendo cumbia, güey. ¡No mames! O sea, güey, qué feo que te falten hacer respeto. Yo no sé cómo la gente lo soporta, güey. Pero, pues... O sea, X, güey. Soy barrio. En algunos metros, sobre todo cuando, por ejemplo, pasa la Fórmula 1. Si se suben hasta el este güey, el Arturo Elias, el Juve. El este güey, el de... El de Short Tank. El de... Estoy dentro. El de... Me parece chidísima tu idea, pero es una pendejada de negocio. Ese güey... Bien emocionado. ¡No más! Llegamos rapidísimo en metro. ¡Guau! La anécdota menos alucin y más 100% normal del transporte público en México. La vez que un señor random que conoció a mi papá me reconoció y me preguntó... ¿Tú eres hijo de Arturo? Le dije que sí. Así bien como si estuviéramos en la época de los vikingos. ¿Eres Thor, hijo de Odín? Así, ¿no? Le dije que sí. Me contó la historia de mis papás y cómo se casaron. ¿Cómo conocí a tu madre? Pa, 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 que en realidad hubiera sido algo como... No, y antes de que tu papá conociera a tu mamá, güey, se acostó con esta y así. Porque esto era... Esto es pinche hot meet your mother. Literalmente, el Ted... Ted Mosby le va narrando a sus hijos que se fue follando... Se fue follando prácticamente toda... Toda chica que se encontraba. Toda chica que le ha dado oportunidad. Y ya después de eso dice... Pero sí quería mucho a su jefa, hijos. La neta, sí era bien buena gente. Aunque ya ni les conté nada. Ya nomás les dije... Ah, sí, la conocí ahí, güey. ¿Qué pedo con mi papá, güey? Pues ese cabrón se cayó en una pinche tina de Viagra o qué. Bueno, y ya, finalmente... Pues ya conoció a tu mamá. Que le metió una chinga. Y ya se hicieron novios. Y se llegué con mi mamá a preguntarle y me confirmó la historia. Nunca supe quién era el Don. Eras tú del... Era ese güey del futuro. Grité. ¡Bajan! Me acerqué a la puerta y el conductor bajó la velocidad. No paró. Y me dijo... ¡Salta! Porque no me voy a parar, güey. Es que esto es Mad Max. O sea, eso es lo que diría en Mortan Joe. Mortan Joe. Será mejor que saltes. No me voy a parar. Y el otro... ¡Es mi momento! ¡Alvarjala! Y bueno, tuvieron que levantarse dos señores y decirle que se dejara de mamadas y que se parara. Solo así me pude bajar. ¡No más, güey! ¿Ve? ¿Qué pido? Es que te lo juro. De casualidad, uno de esos señores, en realidad era Charlize Theron, sin cabello. Y tenía la mitad de la cara pintada. Y tenía una mano robótica. Y el otro era Max Rokantansky. Hacia la terminal, un funano quería subir con unas cajas. Y como el chofer no lo dejó, empezó a golpear la puerta. Tranquilo, el conductor saca de su cinturón un revólver. Apunta al personaje. Silencio incómodo en el colectivo. ¡No más, güey! ¡Qué pedo! Es que, güey, te lo juro. O sea, ¿qué historia ocurrió en México? ¿Y qué historia ocurrió en el mundo de Mad Max? Así es, Batman. Yo le decía maestra a mi mamá. Y mamá a la maestra Batman. No les creo sus anécdotas. Porque ningún bus que mencionan lleva peluche en el tablero, güey. No, no mames. Es que, güey, yo estoy seguro que hemos perdido a los mejores artistas. A la gente más estrambótica, con las ideas más interesantes en el transporte público. Es que, güey, yo neta siento que si Salvador Dalí reencarnó, ahora ese güey maneja una combi a Tacubaya. O sea, una combi o un camión a Tacubaya. Porque, güey, sobre todo allá en Acapulco incluso está más chingón. Porque allá pintan todo. Yo me subí a una combi, digo, a un camión que era de Black Panther. Iba así una pinche, un tachala pintado todo chueco así en el techo. Iba la pantera que más bien parecía tigre así. Y aparte ya ni la música nada que ver ahí. Dani y Daniel ahí. Vete ya. Y yo así. ¿Qué pedo, güey? ¿En qué momento, güey? Yo me pregunto esto. Es como, bienvenidos a Animal Planet al extremo. En esta ocasión, revisaremos qué chingados lleva a los choferes de autobús a pintar al guasón en sus unidades. Es que es así como de... Es que es así como de... Yo pinto al guasón porque refleja que sí estoy bien locote para manejar. Todo así de... Güey, pero llevas un chingo de gente. Llevas pasaje, ¿no? Lo ideal sería que nos diera la sensación de tranquilidad. Así es. Y de hecho, todavía le voy a poner la frase que me dejó mi ex antes de mandarme a la chingada. Así y abajo un... Ya quisieras, culera. Y todo es así de... O sea, está tan de la c*** la situación del transporte público acá en México que los choferes llevan demostra... Tapizan. Tapizan con muestras de que vas a tener el viaje más culero de tu vida. Te dejan bien en claro que sí están acá bien maniacotes, güey. Este... Las frases doble sentido que tienen estos pilotos de unidades son como... Pida la parada y el chofer con gusto se la da. No, güey. También sus mamadas que ponen. No se duerma. El chofer es un depravado. Yo me quedé jetón en una de esas pinches combis. No, peor aún, güey. No, no te puedes dormir. Me acuerdo cuando agarraba la cabina VIP en la combi. Que es irse al frente porque ya se acabaron los lugares atrás. Y tú dices... Ay, a huevo. Voy bien cómodo, ¿no? No tengo que hacer nada. Y de repente el de la combi decía... Ah, sí, a huevo. Aquí entran otros tres. Y entonces te tenías que apretar. Y aparte si te iba ganando el sueño... No, aquí no te puedes ir durmiendo, chavo. ¿Por qué? ¿O qué? Ni que fuera yo manejando, güey. No soy tu copiloto. Una vez en el transporte público se zumbió un vato a pedir limosna porque no la alcanzaba para sus medicamentos. No recuerdo bien los detalles, pero para demostrar que él no metió al vato nos muestra su pierna toda gangrenada. Ay, sí, güey. Qué feo. Tristemente, muchos sí tienen que hacer eso porque también hay banda que la aplica. Ay, banda. Es que tengo harto ucciono. Sufro del ucciono. Se manda cayendo el ligma. Ah, así es. Me atacó. Me atacó el pinche... Me atacó un pinche pájaro de esos pájaros que orinan las placas. El pájaro me aplacas. Entonces estoy bien enfermo. Y esos güeyes, pues sí te chingan. O sea, te sacan la feria. Te sacan el varo, güey. O sea, es que, güey. Yo siento que el máster Muñoz podría aprender demasiado de los vendedores de la micro. O sea, perdónenme ustedes. Yo me considero un consumidor responsable, ¿saben? Digo, vean allá atrás. ¿Ven atascado de Funkos a lo pendejo? No, yo no. No hay ningún Funko ahí a lo pendejo. Con respeto a la gente que tiene Funkos, ¿no? Es un decir, güey. ¿Ven alguna chingadera o algo así? No. Y aún así, esos güeyes son vendedores de élite. Porque siempre que se suben, les compro, güey. No sé por qué es. Neta, no entiendo por qué les compro. ¿Será porque de repente es como... Cámara, pivote y llantas. Y ya se la saben, mi gente. Ya se la saben. ¿Qué pedo? A ver, ¿qué pedo? ¿Cómo nos vamos a estar moviendo aquí, eh? ¿Qué pedo, raza? ¿Eh? Pero muévete ya, cabrón. No sé, güey. O a veces el de... Hacia el chile, gente. Yo venía a saltarlos, pero reconsideré. Reconsideré. Y mejor les voy a dar mis mazapanes. 40 baros cada uno. Y mejor... Ándale, no me dejen... No me dejen caer, cabrones. Porque yo en cualquier pinche momento sí regreso, eh. Sí regreso a la pinche vida, cabrónito. Así de... Entonces, no sé, güey. A mí sí me venden. O sea, deberían de hacer ahí esta mamada del libro del Elías Ayub de El Negociador. El mejor negociador de México. Deberían de poner a esos cabrones, güey. Porque aunque el pinche bubulubu venga todo derretido, venga goteando, venga así caliente, güey. Venga hirviendo. Ah, sí, güey. Dame dos, dame dos. También hay vendedores que lo hacen bien. O sea, que no te quieren... Que no te están amedrentando, no te están aplicando la clásica, la clásica del... Puede ser por las buenas o puede ser por las malas, mi gente. Público. Güey, en un universo alterno, donde el guasón es pinche conductor de micros, tiene la cara de un güey X así promedio. Con su uniforme de este transporte público. Y una frase así como de, así el chile, súbale, súbale, hay lugares, este, baje su mochila pa' que quepa más gente, no sea pinche gorrón y pase su pasaje. Así. Y el guasón. Así es, Harley. Eso me representa. El guasón móvil, güey. El guasón móvil tendría que ser una combi y que esté tapizada de jetas de güeyes que manejan transporte público. Saludos a toda esa gente bella, güey. Sé que puede parecer que aquí estoy diciendo que son... Que están bien mal, que están bien jodidos. Pero no, o sea, realmente es porque la calle, al menos aquí en la Ciudad de México, es una mierda. En muchos sentidos. Sí se maneja muy cruel, muy volátilmente. Entonces, es como el anillo único. En vez de que sea el anillo, es el pinche volante el que te va a ir transformando en Gollum así. Olvidamos lo que era un semáforo. Así es, ya es que Gollum deja de comer comida de Hobbit para pasar a comer pinche pescado. Crudo. Así ellos agarrando los tamales esos todos secos que luego venden así. Olvidamos el sabor de la comida sin un chingo de manteca. Güey, y sí, se va a poner peor porque de hecho en este exacto momento están proponiendo por qué uno puede sacar licencia para conducir sin hacer examen de conducir aquí en la Ciudad de México. No, vas, la pides, te la dan. Fin. Si sabes manejar, es tu pedo carnal. Tu pedo y del que llegas a atropellar. Una vez saliendo de la prepa, me fui con unos amigos a un centro comercial. Nos subimos un pecero e iba echando carreritas. En eso se emperra el chofer y le empieza a gritar al otro con un bat que se baje. El resto del pasaje estaba bien asustado y mis amigos yo bien emocionados. Mad Max y la cúpula del trueno. Güey, ¿es eso? Sí, el conductor de transporte público ya termina cayendo en comportamientos que tú dices, güey, ¿qué pedo? Pero es porque en general así está el asunto de manejar aquí en la Ciudad de México. Es terrible. Y ya, o sea, lo mismo en otras ciudades, ¿eh? No crean que es así como, ay, México, la Ciudad de México, la Ciudad de México. Permítanme. Yo me acuerdo, güey, es que yo llevaba una guitarra a la universidad. Digo, yo llevo una guitarra a la preparatoria. Y me acuerdo que una vez con un amigo sí hice la absoluta pendejadota de Buenos días, mi gente. Yo no vengo a cantarles ninguna canción, nada por el estilo. Yo solo vengo a sentarme para llegar a mi destino. Paso pasaje, me siento y ya. Y nada. Y sí se me quedaron viendo como, va, este pendejo, este pendejo. Ay, güey, no, pero... Ah, no, así estoy muy tonto, gente. Les aseguro que eso nunca me hizo muy popular en la vida, pero sí me causó muchas jajas y muchas risas, güey. A los 16 años me mudé de Aragón a Tláhuac, pero dejé allá una noviecita a la que iba a ver sábados y domingos. A veces no tenía dinero para el pasaje de regreso y pedía aventona al microbus en general a Naya a mi casa. Me iba gritando, súbale, súbale, colonia del mar por piedras. Ah, no mal. O sea, este güey es la clásica historia de los pibes. El clásico, sí, no, no te preocupes, yo te voy a ver, sea como sea. Y ya vas, te avientas tus tres horas de viaje. Ves una hora a la novia y dices, nada más sales a la calle y así como en el Dark Souls sale Tecamachalco, Villa de las Flores. Así como en el Dark Souls. Y dices, bueno, no pasa nada, me voy en transporte público. Y nada más ves pasando a la última combi y dices, bueno, tendré que utilizar el calcetín S-Express, güey. Y así, te avientas tus clásicas cuatro o cinco horas caminando de regreso a casa y en tu casa te dicen, ¿qué andabas haciendo, pendejo? Y tú, no, nada, pues es que tuve que acompañar a mi novia a su casa. Ahí sí, ahí sí te haces acreedor a una que otra madriza, a que te encañonen. A mí me llegaron, a mí estuve a nada de que me encañonaran en una de esas circunstancias. Me tocó alguna vez dormir en la calle, nada, esto... Pura pinche diversión sana, ¿verdad? Hacer un Dark. No más, güey, ahí hasta los perros se asaltan con cuchillo de palo. A mí seguido más en de pedo, vatos bien pachecos o borrachos, o tratan de platicar conmigo y después intentan hacerse la de pedo a otras personas. El último que me encontré me empezó a decir que era el diablo y comenzó a insultar al vato que estaba enfrente de nosotros que porque se crea mucho y así. El vato olía bien ojete a pisto. Híjole, güey, es que te voy a decir algo. Usted, así como hay algunos que tienen la virtud de la inteligencia, la virtud de la belleza. Usted tiene cara de ese compa con el cual se platica en una peda así. Ah, no más, güey, se ve que es bien cabula, se ve que es bien cotorro. Vamos a echar acá la jiribilla, vamos a echar la platicona con ese güey. Entonces tú así vas... Y esos güeyes, no más, sí se la de haber pasado bien vergas con mi plática ilegal, bien chingona. Me doy cuenta, hay muchas anécdotas de toda América Latina. Parece ser que algo nos une, algo nos une a todos los latinoamericanos. Transporte público todo culero. Falta de líneas del metro. El pecero venía echando carreras en mal pedo, así como si fuera camión blindado. Ah, no, con un camión blindado, esos que dejan dinero en los oxos. El blindado se para delante del pecero y se bajan dos tipos armados sin crepar. El conductor y su chalán bajan con barras de hierro. Los corren para dentro del camión y estallan las ventanas a fierrazos. Güey, ¿qué pedo? O sea, si no fuera porque he visto cosas parecidas, yo te diría, nada, nada, güey. O sea, ya tampoco es necesario de andar de cuenta inventino. Neta, carnal. Es que en serio, no le eches tantas ganas. ¿Cuáles son esas pinches ganas de competir? De verdad, güey. O sea, no lo hagas con tal de pinches caer bien. Pero, o sea, a mí me tocó ver como un chofer de combi venía presumiendo que con una escuadra, que es una multiherramienta, el güey dice, no, carnal. Entonces que me le tengo una camionetota y me los pongo al tiro, güey, me los bailo. Porque creo que esos güeyes venían armados, pero yo con mi escuadra, así como que la saco así de rápido por la ventana y esos güeyes creyeron que ya era una fusca, güey, un cohete. Y se van, güey, se aceleran y se van todos pindijos, ja, ja, ja. Y así de... También ya lo ha contado en otras ocasiones, pero igual. Ahí va el de la combi platicando con su chalán, con el copiloto. Y el copiloto le dice, güey, no mea, fui como una plática, algo así, para algo de mis hijas, ¿no? De la escuela. Entonces, güey, que sacan una pinche... un proyector bien chingón. Ya nos pasan ahí las diapositivas, que la jalada y tal. Entonces, de repente, pues ya se salen. Dicen, no, pues pueden salirse al recreo a jugar con sus hijos y como quieran, ¿no? Yo, la verdad, tenía hueva, así que, pues allá salió mi morro y yo me quedé. Güey, dejaron ahí el pinche proyector solo. Yo digo que mínimo sí son como 50 bolas de ahí. Y le dice el chofer, ¿y no te lo robaste o estás bien pendejo? Y así de, ay, no mames, güey. Y así de, no mames, güey. Y el güey dice, no, la neta, no, es que me vi lento, güey. Más que nada porque estaba mi hijo ahí, chingasino. Y así de, no mames, güey, ando con los puros pinches trácalas, ¿no? Sí, por eso es que, o sea, güey, así es del barrio. Bueno, ahí no necesariamente era mi barrio, ¿no? Ya era mi ruta, güey. Mientras tanto, las anécdotas hay más turbias de los güeyes estos que por primera vez se suben al metro, ¿no? Güey, venía una señora comiéndose un boing de mango, güey. Ajá. Güey, se la ha de haber calentado terrible, güey. O sea, ¿cómo se aguanta este sufrimiento, güey? El hombre es bueno por naturaleza. Es el transporte público el que lo corrompe. Thomas Hobbes. Ay, pendejo. Güey, es que, aparte, ¿cómo se siente el chingadazote del motor? O sea, es como, no time for caution. Tan, 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 tan. En el que ya llega el momento en el que las fuerzas G duermen al chalán, güey. Y ya nomás así se va amarrado del tubo y va así. Y ya va el conductor ahí. Ya ni siquiera pudiendo ver, ¿no? Todas las venas saltadas así. Tan, 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 tan. Y a pesar de que ya ni se puede mover, todavía alcanza a mover la mano para poner la siguiente rola de... De Leo Dan, acá de Rafael. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Y esos güeyes... ¡No! ¡Vaja, hombre, qué! el ruidazo que viene haciendo el camión el motor como si tuviera flemas no manches a ver vamos a ver este choca en patitlán por echar carreras es que te das cuenta de lo rápido que tenías que ir para hacerle esto a un camionzote y tuvo que chocar con otro camión así de fácil tuvo que chocar con otro camión eso me recuerda que igual en una vez iba con un amigo y vemos como se van acercando los dos así se está acercando un chingo me encanta la capacidad de autopreservación que tenemos los pibes mexicanos es como una pinche flamota que pedo wey están sonando balazos que pedo o sea todo así bien así como las portadas de youtube wow y entonces dice te conocí cuando tenía dos años weón ya mucho tiempo viendo los videos que buena onda te agradezco mucho entonces va así y le dice a no más si es cierto wey y de repente se escucha el pinche chingadasote a mi hasta la hasta el oído me se escuchó el chingadasote si chocaron wey y no por fortuna no fue grave el choque porque no se reventaron las ventanas ni nada y yo así de que pedo wey ya le digo a mi amigo y si me muevo todavía estos weys venían así todavía pegándose yo así de ah wey no sé debería de moverme y a veces si wey vente vamos no wey se los juro no sé uno pierde la capacidad del aprecio por la propia vida aquí en el transporte público luego cuando andas crudo y dolido y el don de la combi se pone sus rolitas de José José uff wey imagínate acá una mañana una mañana linda y el corazón a veces los a veces los choferes de las combis son los mejores DJs digo los choferes del transporte público son los mejores DJs es que no hay punto medio o es un gran DJ y te está poniendo acá la selección acá pure magic man o te pone la pure mierda wey así yo me acuerdo que una vez y discúlpenme a la gente que le llega a gustar la canción si es que la reconocen yo me acuerdo que una vez un wey iba escuchando una rula toda culera así de en esa panza mágica que llevas y yo así ¿qué es eso wey? ¿qué es eso? en esa panza mágica traes a mi bebé chararararán a mi bebé que lo quiero retear yo así ¿qué estoy escuchando? esto no es real wey que qué mierda o sea y fue eso hora y media de viaje pura pinche diversión escuchando una selección de la peor mierda que te puedas imaginar nada como en otra ocasión que me subo y en ese momento empiezo a oler así bien rico ¿no? a pinche perfume de alta calidad los asientos cromados en oro y veo que el carnal va poniendo a Belanova va poniendo a Juanga al Chalino wey una pinche selección de la pura finura una pinche así cosa bella me la pasé bien o sea me la pasé muy bien y cerró wey con vete ya una vez si no encuentras motivo para seguir conmigo vete si la 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 que les digo chavales que les digo dios ha sido bueno este también me ha tocado ¿no? los que ya llevan puro pinche mago 2 y lleva y ponen las tres mismas rolas de mago 2 todo el viaje te mal viajas y es como si hubieras viajado en el tiempo dices que pedo ¿cuánto tiempo llevo aquí? 15 minutos o 8 horas ustedes tal vez no vivieron estos tiempos pero a mi se me tocó cuando todo el internet se veían así todos los videos de internet se veían así de culeros y aparte tenían música de fondo que era de Linkin Park o en su defecto déjenme déjenme darle música a este video ni siquiera se ve tan chido es que wey es que todo parecen videos así de esos terribles de esos videos perdidos de la deep web ah nomás si se lo si se lo barrió hijo ahí falta la visión cinematográfica ahí faltó visión cinematográfica cosas que solo pasan en los microbuses ahí anduviéramos tanto pibas como pibes si supiéramos valorar el amor de verdad ahí anduviéramos ese sí es amor de verdad la clásica de vente mi amor acompáñame al trabajo y es así de que ay pero y dónde se van a sentar a mí me vale más que se vayan pinches de pie esos weyes así de a mí me vale si usted viene acá viene la princesa viene la reina del camión y se regresa a conducir pues obvio wey obvio es bien pinche este es bien responsable mi carnal hijo pues es responsable el wey viene mentalidad trácalas viene a trabajar el amor sí pero también el trabajo y el negocio perro con Pepe Aguilar de fondo wey ese de por mi tragas no me gusta wey no me gusta el por mi tragas la neta usted sí o sea si alguien me da 10 mil bits sí wey me lo puede decir por mi tragas porque pues sí wey con ese dinero voy a comer pero no no sé no me gusta claro que sí claro de todos los que sí y la humilló por tus 6 pesos no trago estos sí son beefs wey esto sí es diverso ven es lo que les digo no el humano nace bueno es el transporte público el que lo vuelve malvado o sea no sé si aquí cuál es el pedo si el wey iba manejando lento o algo así pero wey qué pedo o sea ya estos weys horta te madreamos qué pedo wey sí porque luego hay hay pasaje que son pinches ojetes así de se ponen a gritar se ponen a empujar a la gente cámara hijo de tu pinche madre ya apúrate wey así y yo por eso ahí me encanta un viejo proverbio chino que dice si usted quisiera llegar temprano se para temprano no anduviera chingando al chofer ojo eso lo decía confucio párese temprano cámara párese temprano deja de andar de pinche gorrón espérense espérense vieron vieron lo mismo que yo mewin en ese momento ahí demostró asertividad qué pasó mewin puro mewin chavos vean eso wey también pinche pasaje ojete está bien está bien que el señor se esté tardando y todo eso y bla 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 pero wey este cabrón está llamando porque lo lynchen te lo digo que ya es el caos es acá el no está bien wey o sea esto si ya te quibra la esperanza en la humanidad no no puede ser chofer y mantenerte cuerdo o sea es esa cal puro ay wey para o sea esto quiero dejarlo bien en claro porque también no quiero dejarles la idea de que no wey los choferes son ojetes porque si no wey esos carnales ven son como los odiesti son fuerzas de choque son la élite del élite que enfrentan lo peor de México son los helldivers de aquí como el intro cuando te piden 20 años de experiencia mientras tanto en Perú God mientras nosotros los tristes perros discutimos y peleamos Perú Deidad Perú Deidad mira desde la lejanía así ¿Quiénes son ustedes? no los conozco ustedes no son nadie no existen silencio así haciendo puro mewing Perú God es que wey vean esto nomás yo no yo no wey o sea yo no prefiero irme caminando es que Perú God wey es que absolutamente Perú deidad eh leía el letrero por eso no me paré yo te prego yo te tengo los que van y yo te hago la culpa y yo te hago la culpa no no ya 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 no me hago no me hago porque me 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 dinero me me . closes COB Jみ pavor ? atata cabrón el nuevo disco de slayer sí sí está está muy cabró yo no chila clipper promedio wey chila clipper intenta chila clipear en vivo vale Wey, aparte la música De fondo Es que wey La cantidad de veces que me iba doliendo la cabeza Que me iba sangrando la nariz Que iba bien desvelado O que ya iba regresando del jale bien cansado Que esa rola fue el soundtrack de mi vida O sea, es que uno quiere estar así bien reflexivo Viendo la ventana Y el chofer, en vez de poner acá las clásicas que pone Las de Una mañana No, te va poniendo O el Zafri Duo Ustedes lo que no saben Es que siempre son las mismas rolas De Eurodance, Electropop y House Como de los 2000 o los 90 Porque wey, todavía son rolas que van en disco Solo que ya Pues como ya no venden discos Pues ni pedo wey Es la última rola que queda Ya lo que tienen Y de vez en cuando ahí sale algún otro remix de Rammstein Du Du, du hast Ay, wey, no ¿Y tú? ¿Y tú no estás loco? ¿Tú no sabes cumplir un servicio? ¿Usted no sabe leer? ¡No me digas eso! ¡Todo se va en derecho! ¡Uy, está chingando total! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, la... Güey, es que... ¡Dios! El chilango es bien verguero Y siempre listo para los chingadasos Una vez me empujaron Y sin querer choqué con un cholo Y el güey me dijo ¡Pásale! Y yo de ¡No! Perdón Es que me empujaron Y el güey así de ¡No! ¡En serio! ¡Pásale! Tragué saliva Y le pasé ¿Qué pido? O sea... Después me di cuenta Que fue por otros amigos cholos Y me empezaron a seguir Me metí corriendo a una tienda Y no me encontraron Pero sí me estaban buscando ¡Ay, güey! ¡Oh, no, no! Mientras tanto Nosotros... Sí, güey, cáigale Güey, está bien chido Acá, viaja, güey Disfruta Conoce, güey O sea, a ver Algo así les diré, ¿no? Hace... Luego el otro día Se estaba haciendo gran debate Gran comentario Porque... Porque decían algo así como ¡Oye, güey! ¡Qué feo que los gringos Solo vengan a esta parte Tan bonita de la ciudad! ¿Por qué no vienen Ni la conocen entero? Es bueno, güey Pues porque... O sea, hay partes que Incluso tú que vives aquí Pues mejor no, güey O sea... Mejor no O sea... Lo gacho es cuando es como Güey, real México México, o sea Real place, ¿no? Y hablan ya con toda la Pinche superioridad Así como de Güey, ya conozco todo México No, ahí sí está mal Pero... Sí, sí Tampoco es de a huevo Meterte ya a la Merced A la Merced Gold Me senté al lado A mi lado del tren Que era de... En el lado de la ventanilla Llegó una mujer y me dijo Ese es mi sitio Revisé mi billete Le dije que no Que era el mío Sacó el suyo y dijo Mira, el mío es el 7B ¡Ve de ventana! Dice Una vez iba en el camión Hacia la universidad Y se para una señora Y empieza a gritar Que ya se iba a bajar Y toca el timbre Y toca el timbre Y sigue tocando el timbre El chofer se enoja Y le grita Ya señora Ya dije Me en paz el pito Y todos nos cagamos de risa Una vez me faltaban Dos pesos para el camión Y obviamente el conductor No me los perdonó Pero ahí entre todos Me lo completaron Ya que me senté Ay güey Así como en Spiderman Es solo un niño Podría ser mi hijo Y ahí lo van cargando Y cada uno que lo va cargando Le da un peso Se lo va metiendo En su bolsillo Este Ya que me senté Un señor misterioso Me dio un billete doscientos En la mano Antes de desaparecer Sin siquiera poder negarme O darle las gracias ¿Qué pedo güey? No más Uno quiere esa suerte Y a uno nada más Este Agarran Y el borrachito Que va subido en el camión Agarra y te va pasando una bolsa Y tú crees que es la bolsa del pasaje Y resulta que ya cuando llega Es una bolsita caliente Y dicen Y el borrachito dice Ahí tengan mi caca Y es una bolsita No debía haberles contado Esa anécdota gente No No la voy a terminar Ustedes Este Hagan sus inferencias Este Así la dejo Una vez un carro Iba metiéndose al camión Por toda la avenida Y en un semáforo Se puso enfrente Y una señora Le gritó al chofer ¡Ya chóquelo! Y adivinen ¿Qué hizo el chofer? Lo bueno es que fue Justo antes de mi parada Así que me fui de ahí Ja 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 Ustedes no le prendan No le prendan El pinche motor A los choferes Te lo juro Esos güeyes No se andan con tonterías Esos güeyes Están así de En cualquier momento Puedo acabar mi vida Top 3 Cuando iba llorando Una morrita se unió A mi llanto Para llorarnos juntos Hasta nuestro destino Un vagabundo irritado Se subió a cagarse En el metrobús Vi a un güey Literalmente hincarse A chupar A cromársela Descaradamente A otro compadre Un día Un día en la ciudad de México Visit México Así no O sea es que güey Wow Todas las Wow En México All the adventures This is a travel That can change your life Or maybe Pues no No está cool Pero sí Me ha tocado Ahí la clásica Sobre todo en primavera Ahí ver a los A los que van caldeando Que bueno En lo que cabe Pues bueno Está entendible Pero ya los que van así Que le reitero Ponen la toalla Ponen el suéter Y de repente parece Que a la chica O al chico Pues se le perdió algo ¿No? Se viene durmiendo Así en el regazo De la otra persona Pero pues No se acomoda Entonces va así Como que así Porque se va así Como que se va moviendo Y tú dices Vaya Qué curiosa forma De dormir A mí me pasó La clásica De que me asaltaron Y la misma persona Que me asaltó Me empezó a dar ánimos De seguir estudiando Y llegar a tener un título Y no hacer muladas Como él las hacía Che Pibe Recapacitá Vos no podés seguir así Es que pibe Te va mal Porque no te esforzás En esta vida No termines de esta manera Pibe Pero cobarde Tú eres perfecto Tal y como eres Ay wey A mí se me durmió Una chava en mi hombro Me dio vergüenza levantarla A mí se me durmió Pero un señor Como de 52 años Yo estaba Andando en la prepa En el hombro Esa también Estaba yo así Y el señor Pero el señor Se veía chingadísimo O sea Es que tú no entiendes La cantidad de chinga Que lleva el señor Encima Traía los dedos hinchados Cosa que todos Los que han chambeado Ya saben Albañiles De algo así Pues sabrán A qué me refiero Traía Traía la camisa Llena de aceite Así wey Como muerto De la friega Que llevaba Y el wey Pues sí se fue Hacia al lado de mí Y yo así de Pues la neta Don Duerma bien Descanse Un día Tal vez Yo está así De chingado Y tal vez Espero que alguien Me devuelva Me devuelva ese favor Estoy haciendo En lo que creo Cuando dos morras Wey Al otro lado De la combi Se me quedan viendo Y se empiezan a reír De mí Así como de No mames ¿Cómo ves? ¿Cómo ves ese pobre pendejo? Es que wey Míralo pinche wey El señor Y empezaron a hacer señas Wey Así como de Y yo así de Que les pasa Mamen Que pedo con ustedes Les hubieras puesto una chinga No mames wey Si no No tenía ¿Por qué le voy a pegar a alguien? Y segundo Pues no No quería moverme Quería que el don Durmiera chido No manchen Ya total wey Así Yo llegué así como Torfin Recuerda Torfin Tú no tienes enemigos Ni siquiera esas morras Que se van burlando de ti Porque estás dejando Que el don Que viene todo madreado Que puede ser tu abuelito Duerma bien Torfin Y tú así de ¿Pero por qué me dices Torfin papá? Así mi pinche Torfin Animal Planet al extremo Para cerrar este chila clip Vamos a hablar De toda la fauna Que te puedes llegar a encontrar En el transporte público Primero que nada Pues ya lo saben Están los vendedores Esta fauna Que a veces puede ser peligrosa Y otras veces amigables Porque es así de Cámara gente Ya se las abritas Cámara pivote y llante Calmantes montes Que traigo mis chaparreras Para que me piquen los alacranis Transabanda ¿Se van a poner al tiro o qué? Luego están los raperos Que no es que me caigan mal En lo más mínimo gente Pero están los raperos de Yo yo Este wey Tiene cara de pendejo Yo así Rapeo En montejo Así es Y entonces Así como de Mames culero Traigo sombrero Vengo vestido de metalero O yo que sé Había más Con lo que rapear O gente O que van así Los dos enamoraditos Así Y de repente Yo yo Ese wey Nunca se le podrá Acercar esa morra Porque está Todo Cantinflora Y también Las biches Yo no sé rimar Gente Por eso respeto Mucho a los raperos Porque yo no tengo Esa habilidad Soy tan bueno Rapeando Como un tabique Wey Luego lo gacho Porque se vuelve Como comedia involuntaria Porque sin querer Se ponen bien ofensivos Ese señor Ya está bien viejo No debería de salir Porque si no Aquí se nos muere Y el señor así Saludos a todos los raperos Papus Hacen lo que pueden Por ganarse un dinero Completamente honesto Estás bien feo Que hagan rimas Todas osas de personas En el X camión No hay unos que sí Se la rifan Wey El pedo es que tú Vienes así Tranquilo Vienes comiéndote Tu pozole En torta Vienes comiéndote Tu torta de pozole Así Y llegan estos weyes Y tú así de No chinga Y luego hay unos Que graban Hasta para hacer TikToks Y tú tragándose Y estos weyes Yo yo Tienes toda la boca llena Ja 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 Te ves todo cagado Comiendo Y tú O peor wey Vas ahí peleando En una Vas ahí En una pelea de pareja Y vas todo Pinche lloroso Y estos weyes Te ven Y en vez de tener piedad Se ensañan wey La sienten Es así como de Te miran y dicen Ah huevo De aquí saco pasaje En los weyes que Agarran el transporte público De camión de carga A mí me ha tocado ver Carnales Subiendo fierros De tres metros Y así Acomodándolos en el suelo Para que quepan Y sé que me tocaron verlos Porque yo lo hice Cuando andaba de chalán Cuando andaba chambeando Era así de ni pedo Wey No llegó el camión Vamos a tener Digo no llegó la camioneta Vamos a tener que mover Toda esta varilla Wey También me ha tocado ver A los que llevan Bolsas gigantes de chetos A los que llevan Bolsas gigantes de ropa Así no Y la bronca Es que si te tocan a ti Te la pelas Otra que me pasó Fue que estaba durmiendo En el camión Regresó a mi casa Cuando de repente escucho ¡Esto es un asalto! Entonces yo salté Del asiento asustado Pero de repente El tipo dice ¡Vengo a asaltarlos Con mis rimas! ¡Ay, hijo de su...! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, wey! ¡Eso no se hace! ¡Hostia, Manolo! Es que de verdad Que esto no flipa, tío Esto no es como El Final Fantasy, tío No, wey Ese sí me llegó O sea, esa chingadera Agarró completamente Se me metió en el pecho Y estalló O sea, ¡No! ¡No! ¡Eso no se hace! ¡Ah, ya sé! Se me va a ocurrir Una gran manera De llegar al público No, no, no No lo hagas No seas tan Neta Se los juro Que sí sentí Que me moría Por un momento Vengo a balasearlos Pero con pura lírica A ver, este El otro personaje La clásica Señora Que lleva al nietito En este caso A mí me tocó ser el nietito Y pues con mi abuelita ¿No? Pero pues lo he visto mucho No sé, aquí en México Tenemos la tradición Muy bonita tradición De Ni pedo Ya tuve hijos Pero todavía estoy muy joven Entonces yo quiero disfrutar mi vida Así que Mamá O papá O en este caso ya El abuelo O la abuela Cuídanme acá, ¿No? Porfa Porque yo sí quiero ir a divertirme Quiero ir a echar acá El de bra Y acá la diversión O no A veces pues la triste realidad De las mamás solteras Que pues tristemente Pues se tienen que apoyar Con la mamá O con el papá Porque pues el pinche güey Del papá Se fue a la chingada Que también Entonces Sí, uno ve mucho eso O sea, abran los ojos Y de vez en cuando verán Esos pues no son la gran cosa Más que a veces El niño ahí va de Agarra y empieza a correr De un lado para otro Y como la señora Ya está cansada Ya está bien grandota Pues es así como de No me puedo parar Y decirte Ya, hijo, ya No, el niño está Esquivir de tu toilet No sé de qué hablen Los niños actualmente Ja, ja, ja La ponme Ja, ja, ja Y este En el desmadre Que van haciendo Pues a ti también te toca Como humano güey No sé Ves que el niño Está a punto de morirse Cada cinco minutos Entonces a ti también Te toca estar ahí viendo Estar al pendiente No te olvides De los morros De prepos secundaria Ay, no güey Sí, yo lo sé Este es de las peores faunas Y lo sé porque yo lo fui El clásico de No mames güey ¿Ves? Vamos haciendo un pinche show Todos se van riendo De las pendejadas Que vamos diciendo güey Porque todos Van bien callados Nada más van a hacer pendiente Y es como Pues sí güey Voy callado Porque no No vengo acompañado de nadie Voy a mi camino Ir poniendo la bocina Ir hablando pura pendejada Ir jugando partidos de fútbol Dentro del camión Y luego decir Ah, no mal güey Fue una increíble anécdota Ja, ja, ja Molestamos a todos Ir aventando comida Y de hecho me acuerdo También en esas épocas De joven libertino Ja, ja, ja Yo me acuerdo que Así a propósito Me ponía a hablar con Con mis amigos Y me ponía a mencionar Todos los platillos Me ponía a describir Cualquier platillo delicioso Que se me imaginara A menudo eran chilaquiles Desde ese entonces Ya floraba la chilaquipez en mí Antes de obtener mi stand De chilaquipez Y era que empezaba a decir No mal güey O sea, de repente decía Güey, mi mamá ya me dijo ¿Qué me hizo de comer? ¿Qué? Y mi amigo que ya sabía ¿Qué te hizo güey? No mal Sacaba unos chilaquiles ¿Hace cuenta de esa salsa verde? Que hasta se ve un poquito espesita Que está así bien acidita Oh, no mal Está así De eso que es vaporoso Y luego mamá agarra Y le echa harta crema arriba Y luego pollo Pero como ya sabe Cómo me gusta Aparte arriba Le echa un huevito Bien estrellado De esos que la yema Cuando se deshace Se mezcla todo junto Y No mal Ya, no Ya me mandó Ya me dijo Que quedó bien rico Ya estoy esperando Nada más a llegar Y así güey Me aventaba media hora Así es Batman Yo me la paso hablando De chilaquiles Todo el tiempo Pero ¿Por qué guasón? ¿Cuál es el punto de eso? No lo sé Batman Iba haciendo eso Y de hecho Si empecé a salivar Ahorita por tonto Y ya después de eso Me ponía a hablar De unas flautas Me ponía a hablar De esto De lo otro Y así güey O sea Sí Fui una Fui un personaje Uno de estos personajes En serio Mi última anécdota Esta anécdota Me pasó el primer día Que empecé a viajar En transporte público De manera ya profesional O sea así Con lentes de The professional Me ocurrió el primer día Que fui a la preparatoria En una combi Que era del CSH Naucalpan Pasa por una zona Medio jodida Todo eso Por López Portillo ETC Entonces me acuerdo Que yo no sabía Cuánto dinero Tenía que dar Así que En mi bolsillo Saco todas las monedas Todas Todas las monedas Ya para pasar el pasaje Y que me puedan bajar Pero de repente Veo que traigo El cierre abierto Y yo así de Oh no Oh no Y entonces Con las mismas manos Pues me empiezo A cerrar el cierre Que aparte Era un cierre De botoncitos Ya ya Termino Alzo la mano Y vuelvo a contar El dinero que tenía Que era el dinero exacto Para pagar el pasaje Ya me pudieran dejar bajar Y era menos Y yo así de Oh Las monedas Las monedas Se me quedaron Dentro del pantalón Y dije No No hay manera Voy a Esculcar ahí Y la gente va a decir Así como ¿Qué está haciendo ese niño? ¿Por qué está jugando Con sus pantaloncillos? Entonces Lo que hice fue Escena eliminada Y llegué a casa No, no es cierto Lo que hice fue Pasar el dinero Y decir Ay Perdón O sea Es que de verdad Ahí tuve que Ay No era eso Perdón Es que ya no traigo dinero Y el chofer Está bien Ya bájate cabrón Pues ni mo Que te regrese Y así de Se los juro Llegué a mi casa Fui Corriendo a mi cuarto Busqué las monedas Y no aparecieron Yo culpo de esto Al 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 PRI Yo culpo de la Desaparición de ese dinero Al PRI Gente No, no tengo idea Qué pasó Experiencia mágica La verdad Bueno gente Ahora sí Ya con esto Sacaba este precioso Y hermoso Chilaclip Exquisito Recuerden ustedes En materia de lo posible No viajes en transporte No es cierto Recuerden todos ustedes Tenemos que abogar Porque el transporte público Sea mejor T SE 것 Y